hola qué tal cómo estáis os doy la bienvenida al canal mi nombre es marina y antes de empezar este interactivo me gustaría daros de corazón las gracias gracias de verdad por pasar estos ratitos conmigo por haber estado aquí durante este año 2020 haciéndome compañía dándome vuestro feedback tan positivo siempre con tanto amor con tanto cariño os estoy súper súper agradecida de corazón porque cada vez que os leo queráis o no pues es el push de vuelta para seguir haciendo esto que me encanta hacer que me encanta ver que os ayuda y de verdad gracias no lo puedo expresar de otra manera porque si sintierais ahora mismo como tengo el corazón es como tú 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 de verdad muchísimas gracias y espero que estéis pasando las navidades lo mejor posible dentro de este año que estamos pasando si me quieres seguir por redes por instagram por facebook me puedes encontrar como abril holística donde también voy subiendo contenido adicional que os vaya haciendo compañía a lo largo de la semana pues mientras no estoy haciendo vídeos o mientras no estoy en consulta las consultas por cierto enero está ya casi completo sólo se agendan a través de la página web abril holística puntocom y bueno no sé si alguien está interesado en tener alguna consulta pero yo lo dejo porque está bastante digamos que estaré vacaciones aunque seguiré subiendo contenido pero no pasando consultas hasta la semana del 11 y bueno y ya está pues casi completito enero dejó ahí para que luego sé que muchos vais con las prisas quiero para mañana yo y no es posible valias es que mil perdones pero se hace lo mejor que se sabe o que se puede vamos a ver en este interactivo qué es lo que desea realmente esta persona contigo que cuáles son sus pensamientos que hay ahí qué quiere hacer qué va a hacer qué le hierve por dentro como digo yo que cuál es su intención su deseo para contigo para ello traído como siempre dos opciones tenéis la opción número uno donde está el cuarzo de color rosa en piedra sin pulir me gusta mucho las piedras sin pulir porque no están tratadas por el hombre y son las mejores siempre ya sé que son más estéticas y más bonitas las otras pero bueno por si alguien quiere trabajar con gemas digamos que las las que son así sin pulir son más puras este es en la punta de citrino si tienes a dos personas puedes asignarle a cada una pues una piedrita si tienes dudas te aconsejo que escuches las dos ten en cuenta que esto es un interactivo general vale que igual todo 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 el mensaje no te resuena tú quédate con lo que sí y con lo que no puedes suéltalo porque seguro que alguien le llega eso perfectamente así es que vamos a empezar si necesitas más tiempo para hacer vídeo tranquilamente te tomas tu tiempo relajándote para conectar con las piedras interactivos que son atemporales y los puedes ver siempre que quieras en el momento que sea vale venga vamos allá opción número uno el cuarto rosado vamos a ver voy a sacar de arcanos mayores las musas para ver una carta que representa ahora mismo la energía esta persona siempre me gusta hacer esto para ver un poco por dónde van los tiros a ver esta persona para ti cuarto rosado que es lo que desea que en su mente es lo que quiere hacer contigo realmente como siempre digo una cosa es lo que uno quiere hacer con el otro y otra cosa es lo que vosotros también queráis hacer así es que eso ya es cosa vuestra el decir pues sí o pues no pues voy a la oportunidad o ya me cansé vamos a ver cuarto rosado venga el carro bueno pues aquí ha habido algún tipo de estancamiento esta persona realmente quiere ir hacia adelante también es cierto que el carro aquí nos podría estar representando una persona que o se tiene que mover para estar con vosotros o tiene que hacer algún tipo de movimiento para estar con vosotros y tener ese empuje de acercamiento o puede ser también que tenga varias opciones y que esté no dudando porque no es una carta de duda es una es una carta de tener que tomar acción por ejemplo por dos caminos y tener que elegir ya vale si vosotros me decís no marina pues no tiene a nadie y no estamos a la distancia por ejemplo pues entonces estaría representando claramente que esta persona la intención real su deseo es querer ir hacia ti porque también contigo se siente como en casa como si como si estuviese en casa vale esa sensación de confort cuando estás con alguien que es jolín parece que nos conociéramos de toda la vida o esa sensación también de de sentirte cuidado y arropado por la otra persona pues esto es lo que le está moviendo también internamente a la persona que tenéis en mente como muchas ganas de ir vamos a ver si hay algún tipo de bloqueo en el caso de que haya alguien más o algo más un trabajo una situación que os impida por lo que sea pues estar juntos vamos a ver aquí por el hecho del carro no por otra cosa vamos a ver cuarzo rosado la templanza bueno me está viendo mucho la energía de que para muchos esta persona o está fuera o está en otro país o está esa distancia o había o ha habido algún tipo de distanciamiento y y lo que quiere es hablar con con vosotros tener una conversación profunda por esta persona lo que yo siento también aquí es que ha habido muchísimo como decir como habéis tenido que tener mucha paciencia con esta persona vale y esta persona lo sabe es una persona que ha podido estar como retirada o habéis estado separados o habéis estado en un momento de introspección cada uno en digamos a la distancia no me salen cartas de incluso si habéis estado si sois pareja vale ha habido como un momento en el cual ambos miembros de la pareja han estado como un poquito bueno pues cada uno mirando hacia adentro hacia su interior a ver pues cómo van las cosas aquí ya os digo que la templanza a mí me gusta mucho esta carta aunque no es como súper mega amor pero bueno todo siempre empieza por unas buenas comunicaciones un buen equilibrio que a lo mejor no ha habido hasta el momento y también una buena predisposición hacerlo desde la sabiduría desde haber estado a lo mejor en un estado como os decía de ermitaño ¿no? de bueno pues estamos un poquito alejados estamos miro hacia adentro miro hacia realmente lo que quiero esto ha requerido de mucha paciencia esta persona es consciente de que vosotros habéis tenido mucha paciencia con la situación y ahora realmente lo que desea con este nueve de copas de verdad es disfrutar aquí tenemos dos nueves nueve de copas y nueve de bastos son cartas el elemento agua y el elemento fuego digamos que para las situaciones amorosas son los más propicios ¿vale? porque son las emociones y es la acción la toma de acción y esta persona yo siento que si con este carro ¿vale? y este nueve de bastos que tenemos aquí siento que es una persona que quiere tumbar una armadura es como si de alguna forma hubiese sido una persona muy hermética la parte emocional pues no haya sido digamos una persona abierta sino más bien una persona pues con la que para muchos a lo mejor esta relación ha sido una relación de encuentros íntimos y ya está y entonces aquí pues de alguna forma hay como una especie de muro que se quiere derribar ¿vale? para otros será porque así lo siento es volver como os decía como a casa para disfrutar para pasarlo bien pero aquí hay un componente como de de que uno de los dos esté como prudente ¿vale? como poniendo un poco de no de distancia pero sí cuando no te fías de una persona que dices bueno voy a ver a ver este por qué por qué camino va o de qué palo va porque no no me lo tengo yo como muy claro digamos las las intenciones que tiene o directamente a lo mejor vosotros habéis puesto como una especie de coraza con esta persona de decir bueno yo después de este alejamiento que me consta que ha habido es como ponerse un poco no a la defensiva pero sí protegerse que también es bueno y os están diciendo que independientemente que esta persona viene con buenas intenciones lo digo ya ¿vale? pero tampoco es una situación donde sienta que venga como para quedarse su deseo ¿cuál es? sobre todo veo que le mueve mucho la parte más íntima más de disfrute más de pasarlo bien más de estar como en casa de mucho deseo también me ha venido a la mente entonces claro aquí si ha sido una situación que os ha requerido pues a vosotros de tener paciencia pues normal también que bueno que ahora estéis un poquito reacios o un poquito como poniendo una especie de barrera decir bueno si ahora tú quieres venir con todo ahí a muerte pero yo ahora un poco como que me protejo incluso puede ser también que esta persona aunque venga aunque quiera venir porque aquí conversaciones que se van a dar como una sabiduría o con un entendimiento que antes a lo mejor no se pues no se había dado básicamente o no se había producido y esta persona también intente como mantenerse un poquito en la parte más emocional como un poquito como digo yo como un poco a raya pero si es en ese caso el vuestro o sea que sea la otra persona la que sea como muy hermética es por también es una coraza por miedo ni os imagináis la de personas que por miedo no actúan o por miedo aunque parezcan que se vamos que se van a comer el mundo muchas veces no es así por experiencias que ha podido tener esta propia persona puede ser que tenga y como que lo sintáis como que todavía hay un muro ahí fijaos esta carta vale pues a mí lo que me viene con esta carta es que esta persona en algún momento fue muy frío con vosotros que os dejó en un momento o sea emocionalmente como una frialdad importante aquí habían creencias que afectaban a vuestra relación pero fijaos aquí el amor puede yo siento aquí que en esta tirada que por creencias por maneras de pensar que a lo mejor no eran pues no son las mismas entre vosotros o culturas diferentes o no sé creencias incluso hasta de familia no es que en mi casa si no eres no sé ingeniero si no tienes la misma de aquello y si no tal pues no no puedes ser mi pareja por ejemplo vale para otros era X pues ese tipo de de creencias es lo que de alguna forma en el pasado a vosotros o incluso a esta misma persona porque estamos preguntando por ella hubo un componente de quedarse emocionalmente congelado o sea helado es como cuando te quedas ahí que dices esto me ha dejado no es que te hiera que sí que claro que esto duele pero no es un dolor hecho digamos a propósito ni es como si hubiese hecho algo esta persona que te hubiese congelado directamente el corazón esto es una gran decepción también y es la carta esta de la paciencia también es el tiempo que vosotros habéis estado como esperando a esta persona a que a lo mejor cambiara de forma de ser de creencias y aquí fijaos en lo que desea realmente lo que desea pues realmente yo aquí lo que siento es ofreceros a vosotros esta persona que os ofrezca todo el amor que lleva dentro no siento que vaya a ser una cuestión fácil porque aquí las creencias las maneras de ser de cada uno podéis ser distintos vale o pueden haber situaciones donde hayan involucrado otras personas puede ser que esta persona tenga familia puede ser todo lo que tenga que ver perdón con situaciones externas a esta familia a esta familia a esta persona que por eso no quiero decir solo una familia es que puede ser que os digo una cultura total imaginaos que es una persona que viene de una cultura musulmana y vosotros sois de una cultura totalmente distinta y a ver como unes esto con esas creencias tan férreas ¿no? por ejemplo entonces esta persona tiene que tomar una decisión lo que más desea es ir hacia vosotros pasar bueno primero tener una conversación absolutamente y totalmente certera de todo lo que ha pasado o sea es como un acercamiento de con la verdad con mi verdad como yo he pasado por esto porque aquí ha habido también un momento de soledad ¿vale? importante y de parecer como que se está se sigue protegiendo pero realmente lo que más desea es tumbar estas creencias porque sabe que estas creencias a vosotros os han dejado caos o sea estas maneras de actuar o de pensar os han dejado caos y fijaos cuáles son sus máximas pretensiones como vosotros su gran deseo es compartir con vosotros ir hacia vosotros viajar hacia vosotros moverse hacia vosotros tomar acción aquí yo veo una declaración de amor de intenciones incluso para muchos un compromiso importante vamos a ver vamos a ver está siendo intensa esta tía estoy aquí muy tranquila pero polines vamos a ver a vosotros que os os recomiendan o os quieren recomendar para cuando esta conversación se dé o si ya estáis en conversación o primero va a ser y lo siento así por la carta de la templanza como un acercamiento amistoso igual no le veis las ganas ganas esas que tiene de estar con vosotros tan fuerte porque sepa controlar también muy bien las digamos las intenciones y bueno digamos que es una persona también que que sabe de alguna manera como como tiene que actuar y de ahí que a lo mejor al principio pues las conversaciones sean más bien como si fueseis a mí bueno no como si fueseis amigos pero digamos como como de ir no entrar a saco vale sino más bien pues bueno vamos a hablar vamos a dialogar hay que hacer un viaje hay que moverse tengo que ir a verte y ofrecerte una proposición sentimientos todos su deseo máximo divertirse pasarlo bien estar con vosotros vosotros sois casa el hogar Saturno fijaos Saturno aquí y Saturno aquí a mí me está dando la sensación y pistis aquí y aquí energías estamos hablando de energías vale vale aquí me está dando la sensación que por la situación que vosotros habéis vivido con esta persona yo honestamente siento que aquí vosotros independientemente de que esta persona venga como con mucho amor con muchas ganas de estar con vosotros con su súper deseo ahí de decir Dios sea como sea intente ahí entrar en vuestro campo Saturno os está diciendo acordaros de este momento donde os dejó esta persona y ojo no es porque tengáis que guardar rencor no es que a esta persona le tenéis que poner límites porque la energía de pistis es la energía de yo lo doy todo es lo que trabajamos mucho siempre y también lo subo mucho en los stories de Instagram es saber poner límites el decir si yo te quiero mucho pero yo también me quiero mucho a mí es decir tú deseas esto vale pero mis intereses también son estos es saber como una pareja tanto si es de romántica como si es de una sociedad como si es algo familiar son acuerdos todo el tiempo y aquí os están diciendo hay que poner límites en esta energía que tenéis digamos expansiva de amor por lo más grande pero también aquí esta persona va a venir de alguna forma o os va a querer mostrar una parte como muy romántica muy bonita muy de me entrego todo y aquí es donde a vosotros estarían diciendo si un poco cauto pon tus límites emocionales más digamos más compasivos con esto no significa que te vuelvas ahí digamos una frozen y que vayas ahí cortando con el palo a todo lo que te digan con este 9 de barras no pero sí que es cierto que en la casa número 2 no se está hablando de tu valor y de tu autoestima o sea esta situación probablemente a ti ha habido en algún momento que te ha tocado la autoestima y ahora lo que te están diciendo es que independientemente de la de cómo venga esta persona pues que tú tengas digamos esa capacidad de poner límites que esto no significa que la relación se vaya a romper simplemente pues que en esas mismas en esas mismas conversaciones que vais a tener decir vale pues tú ahora quieres esto bueno pues yo lo que quiero en una relación que es X y que sea X lo que vosotros queréis vale con amor pero yo te pongo mis límites que está muy bien y no pasa nada es decir hay que poner límites porque bueno es más la yo se lo diré Libra que es el signo de digamos la energía de las relaciones es una energía de aire no es de agua no es amor no es emocional son acuerdos son y he dicho Libra aunque aquí no haya nada de Libra por lo que estamos hablando de límite en relaciones con este con esta persona que estáis preguntando entonces que no es algo raro ni es algo al revés es algo que se debe de hacer para que las dos partes digamos estén disfrutando y estén regando la relación por igual porque esto es esto es como una plantita que hay que ir regándola para que pueda crecer vamos a ver la verdad es que la energía que tengo es muy buena aquí ha debido de pasar algo entre vosotros que bueno que os ha os ha dejado pues eso como a la espera como sobre todo os ha tocado la autoestima bastante y ahí pues bueno ahí es donde vosotros también pues cada uno también sabrá si esto pues os compensa o no vale porque aquí también veo muchas energías de yo te quiero mucho yo te sabes no sé es una una carta como muy de amor incondicional de muy amor que siento por ti pero claro si antes ha habido hay una situación que os ha mantenido en el letargo cien mil millones de años y estáis un poco hasta el moño estáis cansados de estar esperando y esta persona ahora es cuando se mueve pues bueno valorar si realmente queréis o no o sea aquí ya entra vuestra parte del libre albedrío vamos a ver los oráculos que os dicen bueno pues aquí tenemos a la anguila eléctrica trae tus ideas a la vida a mí lo que me está diciendo esta carta en toda esta situación es estas mismas estos mismos límites o negociaciones o cuestiones que tú a lo mejor has estado pensando mientras estabas a la espera de esta persona o estabais distanciados o cada uno estaba un poquito por su lado es como que todo lo que ha pasado por tu mente durante este tiempo lo comuniques en este momento de conversación que se va a dar que no te lo guardes sino que que digas realmente aunque en algunos casos era como un poco como os digo como un rayo o sea es como hay que decir esto lo tengo que decir tráelo o sea bájalo a la conversación porque te va a hacer muy bien y fijaos aquí lo que también os dice que marques la diferencia aquí yo lo que siento y bueno y el mensajito que pone que una gota puede impactar en todo un océano es que aquí hay algo distinto que vosotros os tenéis que mostrar de manera distinta que en este momento que habéis pasado como de separación hay algo que o habéis tenido en la cabeza o tenéis que hacer de manera diferente ¿para qué? sobre todo con estos límites porque a lo mejor vosotros antes no erais personas de poner excesivos límites os dejabais llevar mucho más por la emoción es que le quiero mucho y ya con eso ya fluyo y me tiro a la piscina y ya que sea lo que Dios quiera y aquí lo que te están diciendo es que te pongas un poquito realmente cojas tu valor y que te muestre de manera distinta a como lo hacías antes con esta persona ¿para qué? pues para que haya resultados diferentes mira el baño de las estrellas aquí fijaos en lo que os he comentado antes de de los cristales pues es una carta que os está hablando a aquellos que bueno que puedan o que les guste que sería muy positivo trabajar con cristales ¿vale? para activarlos para activar también podéis trabajar con los chakras es como iluminar el cuerpo pero yo lo siento que es como traer la energía de los cristales que nos aportan que nos dan digamos a nuestro mismo organismo ¿no lo veis? creo que no lo veis porque no se enfoca pero yo siempre llevo el Island Spa es raro y mira que pesa pero turmalinas cuarzos y esta piedra desde que me la regalaron sentí una conexión súper fuerte con esta piedra y la llevo siempre encima muchas veces incluso si estoy escribiendo no sé alguna cosita algún post o estoy buscando fotos o haciendo fotos o lo que sea para las redes lo toco mucho lo cojo mucho entonces buscad vuestra vuestra piedra si no tenéis un montón de piedras pues buscar alguna que conecte con vosotros porque de alguna forma os están diciendo que también os podéis descargar porque hay mucha energía también como eléctrica ¿vale? eléctrica que sería el sistema nervioso entonces buscar también alguna piedra que os pueda ayudar como puede ser una amatista como puede ser amazonitas que también son muy buenas para dar calma buscad cada uno tendrá la suya decir no es que yo veo esta la cojo y me la quedo esa es tu piedra o al menos esta es la recomendación de alguna manera que os están haciendo el mensaje final que sigas haciendo bueno lo primero que sigas haciendo las cosas no como lo estás haciendo sino que tú ya estás haciendo de alguna manera tal y como estás actuando ya estás cambiando las cosas lo que sí que te están diciendo es que pares de sobreanalizar y de ahí que te haya dicho yo lo del sistema nervioso puede ser que de tanto pensar puedas tener ansiedad o angustia o un poquito de depre por estar pensando en el pasado en el futuro pero que no estés en el momento presente entonces aquí de alguna forma te están diciendo que enfrentes digamos la vida tal y como es o sea el nodo norte que en este caso es como tú hacia donde tú quieres ir ¿vale? y que pares de sobreanalizar y pensar y pensar y pensar y pensar porque eso puede estar también influyendo de una manera negativa en esta situación que tienes así por eso yo te recomendaría lo de las piedritas que te va a ir muy bien conecta con las que tú consideres independientemente que haya por ejemplo piedras que sean calmantes ¿vale? como ya os digo pues una matista pero si tú sientes por lo que sea una amazonita o no sé o alguna piedra que tú sientas que te va a hacer sentir bien o que te va a calmar cógela porque las piedras además te llaman a ti tú no las eliges te eligen ellas a ti por eso no es muy bueno regalar piedras porque realmente tú estás cogiendo la que te llama a ti no la que llama a la otra persona así es que bueno cuarto rosado esta ha sido tu lectura espero de corazón haberte servido de ayuda para mí ha sido un absoluto placer leerte deseo de corazón que estés pasando unos días felices y desde aquí te mando un abrazo súper fuerte deseando que estés muy pero que muy bien y vamos a ver ahora la opción número 2 que es la opción del citrino vamos a ver vamos a ver aquí estas que con tanta carta se me veían vamos a ver citrino ¿qué desea esta persona contigo? ¿cuál es su energía principal para contigo? ¿qué le mueve internamente? ¿cuáles son sus pensamientos? ¿qué quiere hacer citrino contigo? venga vamos allá yo te pediría en este momento que intentes visualizar esta persona a nombrarla si así lo deseas y a ver un poquito pues qué pretensión y qué quiere hacer qué pasará qué pasará venga vamos allá citrino la luna no sé por qué yo os juro que estaba visualizando la luna digo el citrino me está dando ahí una sensación a ver lo primero que me ha venido han sido relaciones que o no se han mostrado a la luz todavía todavía vamos a ver ahora qué nos quieren decir más o no se han mostrado a la luz o han sido relaciones donde hay muchos temores hay muchos miedos y hay muchos condicionantes negativos entre comillas a nivel emocional ¿por qué? porque aquí puede ser que a la persona la sintáis como un día como que súper bien súper a tope como incluso que a lo mejor que os escriba o que os diga algo y luego otro día como que desaparece y no está esto es como las fases de la luna es como que un día se muestra a tope otro día se muestra a medias otro día no se muestra nada y claro todos estos vaivenes a vosotros os pueden estar generando también porque esto puede estar influenciando también en vosotros esta actitud tan va y ven ¿vale? pues un estado un poquito de angustia de ansiedad o de decir bueno ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? porque no hay claridad no lo estoy viendo claro o cuando pienso que está como la luna todo iluminado como que es así pasa lo que sea X la persona actúa de una manera que vosotros quedáis como diciendo bueno entonces ahora ya no estás has desaparecido o ¿qué pasa aquí? entonces esta persona el deseo que tiene intención o sea principalmente y ahora lo veremos con más digamos con mayor detenimiento con todas las cartas la primera carta o sea la primera palabra que me viene a la cabeza es miedo es miedo se quiere mostrar ojo es una persona que se quiere mostrar es una persona que emocionalmente emociones tiene porque si no no aparecería la luna tampoco la luna rige nuestro cuerpo emocional con lo cual emociones hay ¿vale? pero esas emociones que no son sentimientos son cosas muy distintas vamos a ver de qué manera a vosotros os pueden influenciar ahí disculpad sobre todo por bueno pues por este miedo inicial que vemos que tiene esta persona de sí pero no esto sería para mí el típico sí pero no siempre hay como hay algo que como que frena y fijaos si es que claro cuando todo es tan ambivalente fijaos la ambivalencia y la contradicción esta persona realmente con un 10 de pentáculos aquí una reina de copas aquí o sea a mí me está marcando muchísimo esta persona lo quisiera todo y el carro al final qué fuerte que en la otra tirada salió el carro en digamos en la parte en la energía principal y aquí salga el carro digamos como en el resultado o lo que finalmente esta persona quiere hacer me parece muy interesante esta tirada ¿por qué? porque esta persona realmente con vosotros quiere todo o sea siente una plenitud muy grande cuando está con vosotros o cuando os ha y por ejemplo visualizado si no habéis estado nunca juntos os acabáis de conocer como que la proyección que tiene con esta persona con vosotros es lo más es un 10 de oros y vale que no es un 10 de copas que no es una cuestión emocional pero sí que es cierto que es una plenitud es cuando yo ya tengo digamos sobre todo por esta esta doncella de copas ya os diré como a mí la sensación que me ha venido aquí es cuando tenga todo que puede ser el bloqueo que puede tener esta persona que de ahí tanto va y ven y no sé muy bien cuando tenga como mis finanzas en orden cuando yo tenga todo mi mundo material en orden entonces lo podré compartir contigo porque eres la persona con la que yo quiero compartir mi vida pero aquí hay un componente económico en muchos casos que puede estar trabando esta situación vale a lo mejor esta persona pues no está en el mejor de los momentos a nivel material o quisiera tener quisiera poder darte más a nivel material vale porque para esta persona ojo que también el mundo material es muy importante vale no salió un rey de oros pero sí que es cierto que la energía del 10 de pentáculos es una energía de oros fuerte de querer tener dinero o de querer tener una buena posición o poder ofrecer y con eso también poder disfrutar por supuesto pues de una vida digamos como de confort vale como de poder ofrecerte un confort una vida en la que podáis estar felices de ahí que a lo mejor si esta persona tiene trabas con esto pues ojo porque puede ser con la parte económica o con la parte de la autoestima esto también lo tengo que decir porque la luna aquí también nos estaría hablando de esas fluctuaciones emocionales de ser una persona que es insegura imaginaos que es una persona que me dicen no pues esta persona es que tiene muchísimo dinero vale pues esta persona si tiene muchísimo dinero y eso no es lo que le está provocando digamos estos miedos esta persona tiene muchas muchas inseguridades internas aunque parezca lo contrario esta persona se va a comunicar con vosotros y os va a mandar algún mensaje o va a querer hablar va a querer hablar de la situación que ha tenido con vosotros pero desde un punto emocional tampoco va a ser algo como como deciros como la super conversación de vamonos a sentar a hablar vale pero si que de alguna forma esta persona quiere acercarse a vosotros y va a entrar digamoslo así por mensajitos vale porque porque no quiere hacerla de manera abrupta porque aquí ha habido una situación donde realmente ha habido en esta situación ha habido un desengaño una decepción una tristeza un abandono una situación compleja vale de ahí que esta persona ahora pues tenga miedo de alguna forma ¿por qué? pues porque las proyecciones que tenía a futuro esta persona con vosotras pues puede ser o con vosotros perdón puede ser que de alguna forma se hayan truncado o por la manera de actuar que tuvo esta persona o hayas tenido tú ojo aquí cada uno que se lo lleve a su a su campo pero a su situación personal pero aquí sí que es cierto sí que es cierto que aquí hay como un componente de lo que yo quiero a futuro como yo me proyecto eso es como si se hubiese venido abajo es como un castillo de arena que se vino abajo y produjo mucho dolor vale entonces esta persona es consciente de todo esto de ahí que lo que quiera hacer sea mandar como ese mensajito vale para decir bueno voy a ser prudente porque yo aquí se ha liado parda de alguna manera o sea ha habido una situación compleja donde uno de los dos pues ha hecho sentir muy mal al otro ha habido una decepción emocional importante y ahora lo que yo quiero es ir hacia ti es volver a casa porque se siente en casa cáncer es como si tú fueses su hogar es como si tú fueses esa persona con la que quiere estar si aquí hay otras personas o situaciones envueltas vale porque aquí tenemos tres caballos aquí hay un tres y aquí está la luna y aquí hay una gran decepción vale esta persona va a querer digamos coger el camino que lleva hacia vuestro o sea hacia hacia vosotros vale porque si no no me habría salido esta carta aquí podría haber salido esta carta es una carta emocional para empezar y es una carta de querer iniciar conversaciones de querer de alguna manera pues yo lo siento como yo siento que es como una persona con la que nunca terminaste de romper o con la que nunca se terminó la relación aunque aquí hay una decepción muy fuerte vale pero es como una especie de de vaivén de de que esta persona nunca se terminó de ir aunque se fuese físicamente vale ya sé que aquí ya nos metemos en metafísica pero sí que es cierto que aquí es un poquito la sensación que me da a mí que es como que estuvieseis distanciados o hubiese una distancia entre vosotros la sensación que vosotros teníais con esta persona es como que como que siempre estaba vale o como que siempre está que no se corta el lazo que no se ha cortado el lazo y esta persona también lo siente hacia vosotros lo que pasa que aquí sí que ha habido una pues eso es un dolorcito en el corazón importante donde bueno pues a esta persona la capacidad de movimiento si lo veis paradito ahora o a lo mejor ya se está comunicando con vosotros pues la motivación es esta es decir bueno es que no quiero hacer más daño del que ya he hecho por ejemplo pero el deseo es vamos total si os dais cuenta aquí hay tres lunas y aquí está la luna y cáncer es el signo que rige a la luna aquí hay muchísimas emociones pero aquí hay un plan como que se truncó aquí hay un algo que se truncó fijaos los mensajes mensajes emocionales géminis cáncer aquí vais a recibir mensajes de esta persona como os he dicho que no es que sean como decir la super mega exposición aquí emocional porque esta persona tiene mucho miedo le paraliza mucho el miedo porque sabe que ha causado dolor y no quiere volver a repetirlo pero sí que de alguna forma se va a querer comunicar con vosotros ya sea para pediros un perdón o para consolaros o para de alguna forma deciros conectarse más con sus emociones deciros algo que os haga sentir cáncer mejor porque como veis aquí tenemos a Mercurio que está con esta mujer que se siente mal que está como llorando está apenada entonces los mensajes llegan y llegan de una manera que a ti te van a reconfortar y aquí tenemos a la doncea de copas que estaría hablando de lo mismo de estos mensajitos que llegan y que de alguna manera te reconfortan y te hacen sentir que sí que eres importante para esta persona esta persona es una persona que después de lo que haya pasado entre vosotros se siente sin vosotros se siente atrapado es una persona que puede ser que en su propia vida en su propia existencia sea por la situación que esté viviendo siente que no tiene la libertad que le gustaría siente que está atrapado en una en algo que es como si no viese la manera de de hacerlo para o sea es como fijaos de hacerlo de hacer el que el ir hacia vosotros es como esta persona ha estado como así lo siento después de haber pasado o de estar pasando ese dolor que a esa persona también le ha afectado aunque parezca por fuera lo que parezca esta persona de alguna manera se siente atrapada dentro de algo ya pueden ser sus propias creencias puede ser una familia puede ser una situación de su vida pero no se siente libre de actuar pero como la parte emocional y como con este 10 de oros es algo que esta persona desea estamos hablando del deseo que desea y desea tanto compartir con vosotros e ir hacia vosotros esta persona va de alguna si os dais cuenta aquí tenemos la energía de de Marte que aquí está también y aquí la de Saturno y se han invertido en esta si veis en esta carta está aquí Saturno y aquí Marte y aquí Marte y aquí Saturno es decir lo que antes esta persona le tenía encerrado ahora va a hacer lo imposible porque esta carta que sería como un Aries o sea perdón como un Marte en Capricornio va a estar dándole 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 como digo yo picando piedra hasta conseguir sacar la espada de la roca vale es como que le va le va a echar coraje si esta persona se ha comportado de una manera un poco más cobarde digámoslo así en un pasado ahora va a decir no voy a por lo que quiero con este carro voy a por lo que quiero ¿por qué? porque sin ti esta persona se siente totalmente encerrada atrapada triste apático sin sin ganas sin poder disfrutar de la vida de ahí que también quiera como huir de esto huir de este encierro esto puede ser también para muchos el propio confinamiento o que realmente haya tenido un aislamiento importante durante el confinamiento o si estáis en confinamiento vale pero también puede ser perfectamente y que de alguna manera ahora quiera comunicarse quiera hablar para ir para dirigirse a vosotros porque quiere ir a casa es como quiero ir a casa estoy aquí pero esta no es mi casa quiero ir a casa incluso me está viniendo que para muchos esto que estamos aquí hablando puede implicar mudanzas o cambios de domicilio o viajes donde haya que bueno haya que moverse y coger las maletas y decir bueno yo ya estoy atrapado aquí ya no quiero más atrapamiento en cuanto pueda voy a echarle valor al asunto me pongo todo mi empeño pongo todo lo vamos de mi parte para que esto se dé y voy ya sea cojo el coche y voy cojo un avión y voy o cojo la moto y voy o un barco me da igual pero sí que veo una superación del miedo eso es lo importante vale ahí sí que es cierto que veo una evolución y aquí hay mucho de mensajes que se ha repetido aunque sea de manera distinta mucho de mensajitos que os van a al menos va a empezar como bueno de poco a poco pero esta persona a la hora de comunicarse va a tener más en cuenta las emociones y aunque pueda parecer un tanto inmaduro porque eso también me llega no os voy a decir que no porque estos miedos también cuando hay tanto miedo tanto miedo bueno la persona no es que sea muy madura emocionalmente hablando las cosas como son y aquí tenemos una doncella que tampoco es una gran digamos pero bueno su intención es buena eso hay que decirlo tampoco voy a desmerecer aquí a nadie porque cada uno también lo hace lo mejor que sabe y lo mejor que puede fijaos sagitario que es la wow bueno pues aquí estamos viendo yo estoy viendo una energía super intensa o sea esto es el sol que sería Leo sagitario y la casa uno que es la casa de Aries esto es una línea de fuego total o sea yo aquí veo acción absoluta con este carro porque vamos básicamente son los tres signos de fuego no es por nada y no quiere decir que esta persona sea ninguno de estos tres signos es la energía que se ha manifestado para vosotros vale para vosotros que que hacer vosotros cuando esta persona de alguna forma diga voy y me habla con tu verdad di lo que tú quieres y ve también a por lo que tú quieres aquí me viene mucho la energía de mostrarte tal y como eres de una manera sabia y de una manera también muy de yo de ya está bien o sea si ha sido una situación con esta persona de va y ven de no sé de dudas de miedos de ahora sí pero luego no de ahora no puedo por el confinamiento y luego sí y luego tal y ahora sí aquí veo muchos viajes muchísima movilidad mucho de ira por lo que se quiere porque vamos es que es brutal y conversaciones que fijaos si aquí os decía que van a ser conversaciones como muy mínimas y no le quería tampoco dar o sea como querer hablar mal de nadie porque lo he sentido como una energía también un tanto infantil infantil en el sentido de ojo de no tener esa madurez emocional ¿vale? pero sí esta persona también se va a mostrar de alguna forma así va a querer viajar mover ir a por lo que quiere y aquí a vosotros os están diciendo lo mismo igual que esta persona puede moverse puede ir o puede decir hacedlo vosotros también no os calléis nada decir lo que pensáis lo que consideréis que tú la casa uno yo 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 sol yo con mi verdad lo que yo ya considero que quiero o que me merezco o que me o que quiero manifestar en una relación ¿vale? porque aquí ya os digo que veo movimientos veo un cambio fuerte de una bueno pues de unas aguas ahí un tanto oscuras en el sentido de que no pues de no querer manifestarse de no querer salir a la luz a una energía muchísimo más de acción de movimiento de mostrarse de salir fijaos de la luna al sol o sea de la oscuridad a la luz de si es una relación que no oculta el que se haga digamos salga la luz o sea en el caso de que haya aquí pues personas que estéis en relación ocultas como ya decíamos al principio y que ya esa relación salga la luz o que en esas conversaciones que tengáis decir mira no yo lo que quiero es tener una relación que puede ir tranquilamente contigo de la mano bueno de la mano o sin de la mano o sea pero que puede ir contigo por la calle sin tener que esconderme o que pueda decirle a alguien mira es que quedo con fulanito o con fulanita y y ya está porque mi pareja o estamos saliendo o y en otros casos pues era esa superación del miedo y esa toma de acción total que que se ha manifestado le va a costar trabajo a esta persona no le va a ser fácil pero lo va a hacer vale va a ser algo como uff porque aquí hay un encierro importante un encierro incluso que puede ser un encierro de la misma persona ojo vale o sea un encierro de ser muy cerrado en sus propias creencias y que se haya dado cuenta en este tiempo pues que que esas creencias o esa manera de vivir que llevaba o incluso como os decía el propio confinamiento le hayan dejado tan cao que ha dicho mira la vida son dos días voy a poner todo mi esfuerzo en ya por lo que quiero porque ya está bien o sea lo siento muy así muy determinado y sobre todo también por este mensaje de aquí que os va a reconfortar de alguna forma aunque sea bueno conversaciones no muy profundas digámoslo así pero bueno para eso vosotros os ha salido la energía de Sagitario que es que digáis vuestra verdad que digáis lo que vosotros pensáis y creéis en este proceso que habéis vivido con esta persona y luego ya pues cada uno pues si os convence y queréis fenomenal y si preferís decir mira no yo ya carpetazo a esto pues se acabó el canario fijaos canta tu propia canción nos está hablando de esto que os estoy diciendo de que tú te comuniques realmente lo que tú lo que tú quieres que no te dé que no te dé reparo cuando venga esta persona en decir o lo que sea que tengas que decir que te muestres tal y como tú piensas ahora las cosas canta tu propia canción es eso es yo lo que yo pienso lo digo tal y como yo lo estoy viendo ahora después de todo esto que está pasando ¿vale? tente amor incondicional aquí hay un componente importante por este 5 de copas que veíamos aquí de esta situación complicadita que habéis estado viviendo a lo mejor con esta persona y os ha herido o os sentisteis a lo mejor abandono o que bueno pues que os dejo con una decepción importante aquí esta carta de amor incondicional es para vosotros y os está diciendo que tú eres merecedor de amor exactamente tal y como tú eres así es que este amor que por lo general solemos todos los humanos dárselo a los demás empieza a dártelo a ti porque te lo mereces porque eres una persona merecedora de todo el amor del mundo mira que carta más bonita esta carta me ha hecho algo una especie porque es una carta que es un tanto compleja bueno no os voy a leer esto porque si no es un poco etéreo pues es como si estuvieses en otra galaxia es como si os sintieseis vosotros mismos como que no pertenecéis a la tierra y estuvierais echando de menos vuestro hogar vuestra casa ¿vale? que es como si estuviese muy lejos en otra galaxia digámoslo así y entonces lo que os están diciendo esta carta realmente es que esta añoranza que tú puedes estar teniendo de lo que tú querías o lo que tú anhelabas tener en una relación digámoslo así como tú veías esa relación perfecta o bonita para ti y las campanas de la catedral han empezado a sonar así a tope y eso son alegría y son mensajes ojo te están diciendo que esto es una vuelta al hogar y el carro es una vuelta al hogar algo que tú anhelabas mucho y que te da la sensación de que estabas muy lejos de casa echar mucho de menos algo es como si te lo si te lo fuesen a conceder ¿vale? así es que mira juega diviértete celebra no te lo tomes todo tan a pecho y tan en serio quítale hierro al asunto si esta persona viene y habla contigo y de alguna manera se manifiesta para abrir para abrirse para tener una relación digamos más como decir como ya que estáis los dos más de en plan relación venga pues ya no somos en oculto pues ya o ya nos mudamos o me tengo que mudar a tu ciudad pues no reproches me ha venido eso no date el amor tú que tú necesitas no se lo pidas al otro sino que primero te lo tienes que dar tú y tú ahora mismo lo que tienes que hacer es jugar pasártelo bien celebrar las navidades estar con la gente a la que amas y no te tomen las cosas tan en serio o sea también aquí hay mucho Saturno y aquí también puede ser personas que seáis excesivamente responsables que ojo eso nunca está mal pero el látigo a veces hay que soltarlo y hay que dejarse llevar un poco más con las relaciones con esto no os quiero decir que si os vienen contando cuentos chinos digáis venga así a tope pero sí que deis una oportunidad a estas conversaciones y a toda esta energía de fuego que quiero que veáis aquí que se va a manifestar para vosotros y habéis elegido el citrino que es una piedra solar para mí de las mejores así es que muéstrate con tu verdad hacia lo que tú quieres con esta persona y yo te digo a ti que las cosas irán de lujo han empezado a sonar campanas y esto no pasa siempre pero cuando pasa para mí siempre es un buen buen augurio para ti citrino así es que espero de corazón haberte servido de ayuda con esta lectura para mí ha sido un absoluto placer leerte te deseo una feliz navidad que pasen los días súper súper bien con los que te rodean y te mando un abrazo súper fuerte y que estés muy pero que muy bien con los que te rodean un abrazo Gracias.